Hola chicos, el 26 de mayo fue el cumpleaños de mi papá, sí, hasta ahorita yo les vengo a hacer el video Pero bueno, miren y aquí se lo vamos a estar haciendo una fiesta completa Aquí les voy a grabar como lo hice y también como reaccionó uno Bueno, aquí tengo estos materiales así que voy a estar inflando estos globos Y pues para hacer la decoración y armando toda la decoración y que quede súper, súper, mega, perfecto para el mejor papá del mundo Aquí lo estamos haciendo súper, 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 mega rápido porque ya mi papá estaba a punto de llegar, a punto de llegar del tarabajo Y pues aquí tengo los globos Ahora me puse a hacer unas banderinas, que bueno, son unas banderinas que ahorita la van a ver Que la puse como así como decoración, así que yo las hice así con mis propias manos y me moría demasiado Pero bueno, aquí las hice y pues así saqueando, así, así, así Y pues bueno chicos, yo soy súper, súper, súper raro, o sea, así, súper sin bañar y todo, así que me voy a bañar Y bueno, aquí sigo haciendo los banderinas, miren ese resorte de gente, que es así terrible Y chicos, así que la decoración, sí, aquí hice feliz día papá Y miren los zapatos que les vamos a regalar, están súper bonitos y la decoración viene en los dos globos Y también había un globo por ahí, miren, no ve Y bueno, yo ya me bañé, miren acá, estoy bien bañadita, bien lista Y chicos, los zapatos están súper bonitos y la decoración está súper bonita Y la torta está en la nevera, así que ahorita se las muestro Y aquí está la decoración, está súper linda Y los zapatos Y acá el celular, para ponerle la música para cuando llene, pues le colocamos el cumpleaños Y aquí, y la torta en la nevera Y pues yo me sacando, me estoy comiendo ese yogur Papi, pero venga Feliz cumpleaños papi, bendición Gracias mi amor Mira, abro la sorpresa papi Vamos a pasar No, no es Pero mi papá no está emocionado No, no, yo creo que los zapatos me quedan bien, los cuarenta me quedan a mí Todos los zapatos no vienen de la misma Yo me quiero comprar unos comis Y yo creo que Yo no sé, porque los zapatos no vienen de la misma ¿Qué tienes? Sí Porque me pica, entonces se me pongo una campesita Ay, le metí el leo sin culpa Fue sin culpa, es que la iba a voltear Para que se me ame, pero fue sin culpa Y pues bueno chicas, aquí les dejo una foto mía De mi papá, mi perrita y mi hermano No le muestran ni otro hermano de mi mamá Porque no le gustan aparecer Pero mire que foto nos la pasamos Súper divertido, me encantó No, si salió feo, bueno no importa Camilo pero ¿qué es eso? Apenas usted retira y el mensaje me llega Pero espere Camilo Quíten eso de ahí, ¿por qué? Para que no se vean ni las fotos ¿Cuánto quedaron con los 400, 400, 400, 400 Ah, gracias Está más rica la torta Más rica la torta Más rica la torta Más rica la torta Sí, esta soy yo, Jimena Y tenía muchísimas ganancias de comerme la torta yo sola Pero bueno, había que compartir Pero son súper ricas chicos Ok, ok Aquí estaban hablando mucho Así que me tocó que coloque la cámara rápida ¿Qué hora? Ah Bueno, a ver papi Así Pero Joani, pero mire Joani ahí aparece ahí Pues claro Pero ahora con quién más con mi mamá Pero tú aparece ahí Eso es un beso bajo cero Camilo pero Mi papá no pose Con las zapatas Así mostrando esas zapatas Para qué Para ver Pues para que tengan fotos Para que sepan que leí No me va a tomar una foto bueno chicos mientras les dejo una fotitos y me voy despidiendo así que bueno chicos espero que haya encantado este vídeo que los super impertúper mega like anote la comentar de notificaciones de un día de un páginas de perra ninguno de estos últimos vídeos no se olviden compartir con todos sus amigos para que sus amigos conozcan mi canal se suscriban y le den like y seamos una familia muy grande olviden suscribirse por acá o por acá en el botoncito rojo y suscríbete por favor y besos